No, la deforestación es una forma de cambio de uso del suelo. Lo que nos interesa a los que estudiamos eso son toda la forma de cambio de, digamos, bueno, uso dice, o sea, la palabra significa que usamos para algunas cosas o para otras. Puede ser un cambio también, como será en Uruguay, desde pasturas a bosques implantados para producción forestal. Eso es un cambio de uso del suelo también. O como sería, por ejemplo, la expansión de ciudades en China sobre tierras agrícolas. Es un cambio de uso. El uso pasa de ser la producción agrícola a el hábitat de gente en una ciudad. Yo lo voy a abordar desde el punto de mostrar un poco cómo se estudian estas cosas en el mundo. Cuáles son las grandes dinámicas que nos interesan de cambio. Entonces, eso de urbanización, de desmonte, de cambios, intensificación agrícola. Y por qué nos interesa eso y cómo se estudia. Cuáles son también las técnicas que usamos para estudiar este tema. Los marcos metodológicos, teóricos también para estudiar eso. Y después, llegando un poco al Chaco, voy a hablar más precisamente de algunos temas que a mí me ocupan en la región del Gran Chaco. No solo en Paraguay, sino también en Argentina y un poco en Bolivia. Se usan mucho las imágenes satelitales y la interpretación que sea visual o también con algoritmos automatizados para analizar estas imágenes. Y después se vinculan datos sociales, información que sea de entrevistas o también de censos, datos cuantitativos, con esas imágenes satelitales para entender esas dinámicas de cambio. Gracias. 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 Gracias.